Hola Pochitos el día de hoy resumiré el fanfic de Android 21 después de los sucesos de FighterZ Android 21, decide ocultarse de Goku y sus amigos ya que piensa que podría ser una amenaza para la tierra y decide mantenerse oculta luego de estar escondida, decide entrenar en un laboratorio secreto de la patrulla roja luego de practicar todas las técnicas que aprendió de Goku y de sus amigos. Abre un portal y decide entrar en el luego aparece en un paisaje desolado sin señales de vida luego una extraña figura se acerca y la ataca pero 21 se da cuenta que es 18 pero esta no la conoce 18 le pregunta quien eres 21 le explica todo lo que sucedió pero 18 no tiene idea luego la ataca pero en ese momento llega Cell y las interrumpe ambas combaten contra el y lo derrotan pero 18 se enoja porque su hermano había sido absorbido por Cell y ahora estaba muerto y ella le cuenta que Goku y sus amigos se habían sacrificado para que ella escapara entonces decide acabar con 21 sin opción 21 enrolla su cola en medio de las piernas de 18 y se las rompe 18 cae al suelo y 21 le dice ahora si te vas a calmar 18 se desmaya y 21 a la carga para curarla en algún otro lado. 18 se despierta y ve a 21 en su forma mayín y le pregunta quien eres tu porque eres la única que pudo luchar contra mi y porque me ayudas 21 sonríe y le dice somos amigas 18 no muy convencida decide probar a 21 si somos tan amigas como dices debes saber algo de mi. 21 21 le dice no mucho eres una persona reservada lo poco que se este casaste y tuviste una hija llamada Marón con un chico llamado Krilin 18 le pregunta te refieres al pequeño Calvo que me intento ayudar contra Cell eso fue hace mucho tiempo si su sacrificio me ayudó a escapar pero Cell sobrevivió y me persiguió por mucho tiempo siempre viví escondiéndome de él y acabando con los humanos. que estaban en mi camino ya que Cell los absorbería y decidí que ningún humano debería sufrir ese dolor desde que huí de él nunca tuve una vida plena pero gracias a ti por fin me libre de ese monstruo y tengo algo de paz.